Cibanco presenta Son las siete con treinta y siete, tengo la línea telefónica a mi compañero y buen amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Manuel, ¿Cómo estás? Oye, pues, antes, justo antes de entrar contigo para esta plática, estaba yo revisando lo que dice Inegi respecto al comportamiento cíclico de la economía mexicana que registra diecisiete meses al hilo con tasa negativa. Pues así, de inicio, para nuestra plática, ¿Algún comentario de tu parte? Pues sí, Pascal, este, lo he dicho muchas veces, México, la economía mexicana no está en crisis porque no está cayendo, simplemente está estancada, pero pues lleva plana, estancada, mucho tiempo, y un país como el nuestro, con cerca de ciento treinta millones de habitantes, pues no, no se puede dar el lujo de tener una economía estancada, donde no se crean empleos, donde no hay crecimiento, donde no se genera bienestar, donde no se incrementan los ingresos públicos. Esto es peligroso porque nosotros no aguantamos este estancamiento, y esto eventualmente va a provocar que las variables que hoy son estables, como la inflación a la baja, el tipo de cambio, los déficits que no existen o muy bajitos, pues se rompan y esa estabilidad se rompa, y entonces sí entremos en una verdadera crisis. Es muy, muy importante el empezar a generar crecimiento, el empezar a generar inversión, porque de otra manera, pues vamos a vamos a provocar un problema mucho mayor. Ese sería mi comentario, Pascal. Bueno, Manuel, se terminó noviembre, y pues cuéntale a nuestra audiencia, pues cómo le fue a tus fondos de inversión en ese mes, el penúltimo del año. Bueno, esa es otra paradoja, ¿no? La verdad que la economía en México está muy buena, sin embargo, el resultado de las inversiones, de nuestra gestión con el dinero que nos han confiado nuestros clientes, ha sido francamente bueno. En la parte más importante que tenemos, las inversiones en pesos, que están hechas en valores gubernamentales, cien por ciento, con muy poco riesgo, en cortos plazos, el rendimiento acumulado al mes de noviembre alcanzó ocho sesenta y siete, cuando los ex a veintiocho días en todo el año traen un rendimiento acumulado de ocho quince, es decir, estuvimos prácticamente medio punto arriba en nuestro rendimiento. Y es que fondo nuevo que sacamos en 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 dos mil diecinueve que invierte treinta por ciento en papeles privados, no solo en gubernamentales, tuvo un rendimiento acumulado del nueve cero siete, pues que es magnífico, ¿no? Cuando hoy tenemos una tasa de referencia de básico al siete y medio. Bueno, pues este fondo ya rindió en el acumulado del año del nueve punto cero suple. Eso fue un rendimiento brutos, anualizados, antes de impuestos y comisiones. Después tenemos nuestros fondos en dólares, el fondo que tenemos como chequera, pues trae un rendimiento del dos por ciento, uno punto noventa y ocho para ser exacto, de tal forma que si alguien invirtió con nosotros cien mil dólares en algún mes del año pasado, de ver qué año y hoy lo retira, pues va a retirar completito cien mil dólares y va a tener un pequeño, un pequeño premio. Y el fondo que invierte en dólares a más plazo, que le llamamos Navigator, trae un rendimiento en dólares del cuatro punto treinta y siete, que me parece magnífico a todas las cosas, ¿no? Un rendimiento en rentas fija dólares del cuatro treinta y siete. Es magnífico ahora este fondo del cuatro treinta y siete, que ha llamado el cuatro treinta y siete, ha tenido a lo largo del año mayor volatilidad, hay meses donde ha perdido, y hay meses donde ha ganado el resultado finales que nos dejó el treinta y siete, pero sí ha mostrado volatilidad en algunos de los meses. Y luego cuando vamos a la parte de riesgos, también es muy interesante, aquellos que invirtieron en la Bolsa Mexicana de Valores, en el fondo que manejamos, traen un rendimiento del quince por ciento Pascal, cuando el IPC apenas ha crecido el dos punto ochenta y tres, o sea, le hemos ganado enormemente al IPC, quince treinta y nueve ese rendimiento, contra un IPC de dos ochenta y tres. Nuestro fondo en dólares, que invierte en acciones en la Bolsa de Nueva York, trae un rendimiento del treinta y nueve ochenta, cuando en Standard & Poor's, el índice contra el que nos comparamos, apenas si trae el veinticinco por ciento, treinta y nueve ochenta contra veinticinco por ciento. Este fondo invierte en empresas como Apple, como Google, como Amazon. Sí. Como Alibaba, etcétera, todas las tecnológicas que todo el auditorio conoce perfectamente. Y el fondo que invierte en acciones europeas muy seleccionadas, trae un rendimiento en euros del veintinueve cuarenta y ocho, cuando el índice de Eurostop quimientos, que es contra quien nos comparamos, apenas trae un índice del veinte por ciento. Es que yo francamente estoy estoy muy contento. Los rendimientos de para nuestros clientes han sido magníficos. Vamos a ver cómo se comporta diciembre. Por lo menos estos dos primeros días de diciembre no han sido, no han sido nada bueno. El presidente Trump cuando viaja a Europa suele hacer la ola de declaraciones y es lo que está haciendo ahora agarró un pleito con. Con Francia. Con Francia y está anunciando aranceles, no para el champán. Sí. Y algunos artículos que se producen en Francia. Entonces vamos a ver cómo se comporta diciembre. Muy bien. Somos muy ganadores. Pues muy bien, Manuel, buenos resultados en un contexto complejo. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Sí, Pascal, mira, que nos llamen al al cincuenta y cinco once cero cero quince ochenta y seis. Sí. Y con gusto les les hacemos su portafolio a la medida. Quisiera decir que estos rendimientos tan extraordinarios que hemos conseguido. Bueno, pues, sobre todo en la parte de riesgo, no, no, no estoy ofreciendo que los vamos a repetir, pero sí creo que las bolsas en el mundo tienen todavía espacio para ganar un ocho y un diez por ciento. Sí. Pues toda vez que los rendimientos en recta fija siguen siendo muy bajos, con excepción de en México donde los precios están rendiendo el ocho por ciento. Pues muy bien. Once cero cero quince ochenta y seis. Gracias, Manuel, te mando un abrazo. Y gracias a ti, un abrazo a lo mejor. Manuel Somosas, presidente de inversiones de Cibanco. Cibanco presentó.